Ya estamos de regreso mis amigos en su programa Frente a Frente. En la mañana de hoy nos visita Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela. Oscar, si quieres terminar de redondear la idea y te quería, te dejé al aire una inquietud. Esto es irreversible. El PSB rompió definitivamente con el gobierno o hay posibilidades de encuentro más adelante. Todo es posible en política, ¿no? Pero mira Jairo, permíteme por favor, porque no lo he hecho, señalar que con nosotros está la camarada Elizabeth Romero. La flaca. La flaca, candidata en la circuncrición 1, acompañada de la camarada Perla Pascal, que va docente, trabajadora social. Ustedes conocen a Elizabeth, a la flaca, a Elizabeth Romero, socióloga, trabajadora de la cultura, del arte, comprometida con las luchas. Hasta en un rin la subimos en una ocasión. Sí, también. Hasta en un rin la subimos, tengo una foto de eso. Frente de cultores y cultoras del Estado. Bueno, y también a la camarada Perla Pascal, docente, trabajadora social, activista del Movimiento Popular. Y bueno, y... Son los candidatos por este circuito. Son los candidatos por este... Elizabeth por el circuito y Pascal, la camarada Pascal en la lista nacional. También nos acompaña el camarada Juan Ramón Piedra. Sí, es. El secretario político regional del PSB en el Estado Miranda y Moisés Guzmán de la lista nacional. Él es del MBR 200, José Guzmán. Entonces, bueno, sobre tus interrogantes, muy rápido Jairo. Bueno, como tú sabes, porque tú eres un cuadro del sector de la comunicación, que sabe cómo se dan los procesos. Hay una fase de acumulación, de discusión, de debate y de definiciones que va avanzando. Y que nosotros, en enero del 2016, señalamos como la línea de confrontar, deslindar y acumular fuerzas para avanzar. En enero del 2016, nosotros trazamos esa línea. Cuando vimos, bueno, que realmente el cuadro que se estaba desarrollando desde el gobierno nacional, iba a una dirección contraria a lo que fue lo convenido y orientado por Chávez en su momento. Bueno, entonces, ahí empezamos nosotros. Ya lo habíamos visto antes, pero ahí trazamos una línea que, repito, de confrontar, deslindar y acumular fuerzas para avanzar. Y en el Congreso del partido de junio del 2017 se ratificó esa línea. Y en la conferencia nacional de febrero del 2018, donde acordamos apoyar al presidente Nicolás Maduro, le planteamos la necesidad de firmar un acuerdo unitario marco, porque, bueno, teníamos inmensas diferencias ya con su gobierno. Y veníamos señalando que coincidíamos efectivamente en la resistencia frente a la agresión imperialista, pero que en sus políticas nacionales teníamos profundas diferencias y que era necesario abrir un debate. Se firme ese acuerdo unitario marco para enfrentar la crisis con medidas populares y revolucionarias, pero ese acuerdo unitario marco no se aplica. No fue posible, pese a comunicaciones, a llamados, a mensajes, a declaraciones, sentarnos con el presidente o con una comisión que él designara para discutir la aplicación de esos acuerdos unitarios marcos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en otra dirección. Ellos necesitaban el apoyo del Partido Comunista para las elecciones presidenciales del año 2018. Y firmaron un acuerdo pensando que el Partido Comunista, por su postura antiimperialista, iba a aceptar que las políticas nacionales siguieran un curso totalmente distinto a lo que es la línea nacional liberadora y buscarle solución a los problemas del pueblo. Entonces, como tú estás viendo, es un proceso de diferenciación que se viene dando. Y en un cronograma además de desarrollo, ¿no? Y que se viene expresando en luchas concretas. Uno de esos momentos fue el asesinato de un miembro del Comité Central del Partido Comunista, el 31 de octubre del 2018, camarada Luis Fajardo, en el sur del lago, junto con otro compañero activista del movimiento religioso. Bueno, y a esta fecha, aun cuando hemos denunciado los responsables, terratenientes, un legislador del PSU en la región, etc. No ha pasado nada. Oye, a propósito de eso, ¿qué sabe de Carlos Lanz? Bueno, de Carlos Lanz no sabemos nada, camarada. Preguntamos y preguntamos y nadie dice nada. Bueno, hemos estado hablando con algunos camaradas, algunos compañeros del movimiento popular, de movimientos de base con los que trabajaba Carlos Lanz. Y bueno, y después del 6 de diciembre, pensamos desarrollar algunas iniciativas. Ahorita no, porque se pueden ver en... Electoreas. Exacto. Se pueden ver enmarcadas en el tema electoral. Entonces, bueno, ahorita vienen las elecciones del 6 de diciembre. Ahí suele iba. Ahí sí hay entonces, se plantea una mesa de discusión. Y nos las plantean a través de Jorge Rodríguez. Bien, nosotros vamos a la mesa de discusión. Y nos presenta Jorge el planteamiento. La situación del país, todo resultado de la agresión imperialista, el bloqueo. Nosotros decimos sí, el bloqueo y la agresión imperialista inciden en la situación del país. Pero no solamente eso. Porque para que aquí en Venezuela desarrollemos una agricultura y una ganadería que resuelva los problemas de la alimentación de nuestro pueblo, eso lo podemos hacer. Otros países que están bloqueados lo han hecho. Sí. Y han desarrollado la industria y la tecnología. Bueno, Cuba tiene 60 años. Y ahí está Irán. Y hay otros países. Irán. Y han desarrollado su ciencia y su tecnología. Y han, de verdad, de verdad, construido su soberanía. Y hasta se han fortalecido. Su soberanía. Y el caso de Irán, hasta se han fortalecido. Así es, así es. Entonces, bueno, ese es el planteamiento. Nosotros dijimos sí. Y no llegaron a un acuerdo. No, le dijimos lo siguiente. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Nos dijeron. Nos dijo Jorge. Nosotros le dijimos, nuestra aspiración es que discutamos la política. Tenemos diferencias profundas. Ustedes lo saben. En esto, en esto, en la economía, en lo laboral, en los salarios, en el campo, en el terreno, en el movimiento popular comunitario. Y queremos discutirla. Si discutimos la política, y ustedes están de acuerdo a introducir cambios en esa política, y no cambios firmados. Le dijimos, porque ya tenemos una experiencia del 2018. Bueno, y no pasó nada. Tienen que ser cambios reales. ¿Qué es cambio real? Bueno, que mañana ustedes le entreguen las tierras a las familias campesinas. Y la están demandando, porque eso lo puede hacer el gobierno por una medida administrativa. Y que se lo entreguen con proyectos de financiamiento y asesoría para el desarrollo. Bueno, que mañana ustedes lleguen a un acuerdo con los sectores de los trabajadores y el movimiento popular para reactivar la empresa recuperada y no entregársela a los sectores del capital. Porque se la están entregando a los sectores del capital. Incluso le están dando financiamiento, le están dando locales, le están dando servicios para que acumulen, construyendo eso que ellos han dicho, la nueva burguesía revolucionaria. Que eso no existe en el capitalismo. Porque la burguesía fue revolucionaria cuando se enfrentó al feudalismo. Pero cuando la burguesía asume el poder político y se da el paso del feudalismo al capitalismo, la burguesía se convierte en clase dominante y lo que le interesa es mantener el dominio sobre el resto de la sociedad. Sectores populares, comunitarios, campesinos, obreros, etc. Entonces, esa burguesía revolucionaria es una falacia. Es una falacia para intentar mantener subordinada a una parte importante del pueblo a una política que ya no es la que expresó Chávez. Entonces, nosotros decimos, nosotros no lo hemos roto. Quienes rompieron fueron otros. Otros rompieron con la línea del proceso revolucionario. Mira, tengo varias preguntas. Ellos se alejaron de este proceso. Se alejaron de lo que fue el acuerdo con Chávez. Desarrollaron... Pero no es irreversible. Bueno, lo irreversible va a depender... De lo reversible. No, va a depender de si ellos están dispuestos a rectificar. Si ellos no están dispuestos a rectificar. El PSV se guiaron con su línea. Es muy difícil que nosotros nos volvamos a reencontrar en el terreno de las políticas nacionales. Quizás en el terreno de cualquier agresión imperialista, sí. Seguro que sí. No, quizás. Seguro que sí. Aquí hay una agresión imperialista de cualquier tipo contra nuestro país. Nos van a encontrar actuando al lado y junto a todas las fuerzas que estén dispuestas a resistir esa agresión. Pero en la política nacional, si no están dispuestos a cambiar, es muy difícil. Tengo varias preguntas. Quiero respuestas rápidas para sacar el mayor provecho posible. ¿Por qué cuando se pensó que se iba a judicializar también el Partido Comunista de Venezuela, eso no ocurrió? ¿Será porque a ese monstruo no hay que tocarle la cola? Bueno, permíteme reírme en práctico por lo de ese monstruo no hay que tocarle la cola. Nosotros consideramos que hay tres razones muy rápidas. Uno, la historia del Partido Comunista. Es un partido que el año que viene cumple el 5 de marzo de 90 años, con una tradición en Venezuela. Con un peso en la sociedad venezolana. A lo mejor no es de grandes cantidades de votos, pero el Partido Comunista es la conciencia... Una tradición. Además de la tradición, es la conciencia crítica de este proceso. A nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, eso es el primer elemento. En segundo lugar, el Partido Comunista ha cumplido con todos sus procesos internos. Nadie puede alegar, bueno, que no hay que haber hecho nuestros congresos, nuestra conferencia nacional, todos nuestros procesos internos. Entonces, por ahí no pueden agarrar fisuras, aunque sabemos que si quieren inventar algo, lo inventan. Pero bueno, y en tercer lugar, porque nosotros formamos parte de una familia internacional. A eso iba. Que ha venido expresando solidaridad este proceso. Y que ahorita se está dirigiendo al gobierno, señalándole, bueno, que ellos se hicieron parte de la solidaridad con Venezuela y con su proceso, a través del llamado que el Partido Comunista de Venezuela les hizo. Entonces, como es posible que hoy, bueno, limiten el acceso del partido a los espacios... Bien, quiero pedirle a nuestro director que nos regale cinco minutos. Esta entrevista está muy buena. Cinco minuticos más, cuatro o cinco minuticos y ya tenemos que irnos. Oscar, hablemos de lo electoral. De lo electoral. Bueno, no llegaron a un acuerdo. El PSV va en una alianza llamada Alianza Revolucionaria. Alternativa Popular Revolucionaria. Revolucionaria. Ya por aquí están estados... Estuvo Carlos Aspurgo, ha estado Bexy Carmona, ha estado Carlos Albarracín, que forma parte de sala del PPT, que no tampoco entraron en ese entendimiento. Y el PSV, que ha acogido a toda esta gran familia. Háblanos de las propuestas y las aspiraciones electorales. Bueno, en primer lugar, ratificar. Aquí hay un proceso de separación y de ruptura como consecuencia de que quienes asumieron la conducción del gobierno y del partido principal se han ido apartando de lo que es la línea estratégica del proceso revolucionario venezolano. Son otros quienes vienen dividiendo la fuerza. El Partido Comunista, junto con todos los sectores que integramos la Alternativa Popular Revolucionaria, mantenemos una línea consecuente. La línea de la liberación de nuestro país y de avanzar en una perspectiva que hace al socialismo, porque en Venezuela también nosotros decimos, no hay socialismo, en Venezuela lo que está en crisis es el capitalismo. El capitalismo dependiente y rentista venezolano, no el socialismo. Y eso es un tema que tendríamos que abordar en otras condiciones. En cuanto a lo electoral, bueno, hemos construido una alternativa, una propuesta, que nosotros la concebimos más allá de lo electoral. La Alternativa Popular Revolucionaria no es un planteamiento para ir a unas elecciones. Las elecciones es un momento que nos permite reagrupar fuerzas, pero el objetivo de la Alternativa Popular Revolucionaria es convertirse en una opción que reagrupe, que articule al conjunto de las corrientes populares revolucionarias, que hemos venido acompañando al gobierno, que somos parte del proceso revolucionario venezolano, porque el proceso revolucionario venezolano es mucho más que el gobierno. Entonces, hemos venido acompañando al gobierno, pero que hoy hemos determinado que la orientación que está desarrollando el gobierno no está en correspondencia con lo que fue el compromiso asumido por el presidente Chávez. Entonces, de eso se trata. La Alternativa Popular Revolucionaria se impresa en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela, porque otra de las tarjetas que también estaba participando en la construcción de la PR, la Alternativa Popular Revolucionaria, bueno, fue sustituida su dirección por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, donde tú acabas de nombrar uno de los compañeros que formaba parte de esa dirección, bueno, y montaron una Junta Directiva a JOT. Igual hicieron con otro movimiento, con el movimiento encabezado por el camarada Pinto, el movimiento lo encabezaba, lo encabeza, mejor dicho, el camarada Raúl Oscati, y otro que encabeza, José Pinto. Ambos van en la fórmula de la Alternativa Popular. ¿Quiénes van en la lista? En la lista nacional va encabezando el camarada Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela. En segundo lugar va la compatriota Luisa González, de la corriente revolucionaria Rafael Uzcate, porque es bueno señalar, la Alternativa Popular Revolucionaria que se expresa en la tarjeta del PSV del Gallo Rojo es la única opción que cumplió y respetó con la paridad y la alternabilidad. Nosotros llevamos 274 hombres y 274 mujeres. No, pero además alternabilidad. En todos los casos, si encabeza un hombre, el segundo una mujer, el segundo una mujer, el tercero va Rafael Uzcate. El negro Uzcate. El negro Uzcate va a ser diputado. Y recuérdalo en el circuito... Va a ser diputado en la Asamblea Nacional, cuarto va la camarada Janoi Rosa, una joven revolucionaria, secretaria general de la Juventud Comunista, quinto va la camarada Pedro Euse, un cuadro del Movimiento Obrero, del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, sexto va la camarada Raiza Carrillo, también de la corriente revolucionaria Uzcategui, sexto Roberto González, octavo Paola Vázquez de Lucha de Clases, noveno Boseto, más Pinto. Va de noveno en la lista. Nosotros debemos lograr que si la justicia no es capaz de liberar a Pinto, el pueblo venezolano lo haga el 6 de diciembre, eligiendo a un miembro de la Asamblea Nacional, diputado, para que quede libertad José Pinto contra... Eso pasó mucho con David Nieves, ya no nos van a mañapa. Bueno, Elizabeth Romero, un gran abrazo para nuestra camarada Elizabeth Romero. ¿Cómo se vota por el PSV? Rapidito. Bueno, usted vaya a la pantalla, busca la tarjeta PSV Partido Comunista, PSV Gallo Rojo, la toca, la pulsa, y luego va directo a votar, no se ponga a inventar cruces, va directamente a votar. Y por ahí anda corriendo una cosa, que en las redes hoy amaneció, no sé, que dicen que, ¡eh, panico, no tapes al gallo! Está corriendo por ahí ese mensaje. Y nosotros decimos, para concluir, el voto de la dignidad triunfará. El 6 de diciembre, otro gallo cantará. Finalmente, otro gallo cantará. Bueno, amigo, tengo que hacer un corte. Al regreso vamos a conversar con Alonso Medina Roja, candidato a diputado, también por este circuito de los Altos Mirandinos. Te agradezco mucho, camarada Oscar Figuera, y ojalá tengamos posibilidad de hacer un nuevo programa completo de una hora, porque hay muchas cosas que se me quedaron. Seguro que sí, al margen de los resultados, este proyecto de la Alternativa Popular Revolucionaria tiene un carácter estratégico. Nos seguiremos viendo en la lucha del pueblo. Ya venimos, mi amigo, en su programa Frente a Frente.